Ernesto de Chin, un gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias. El jefe de los recintos deportivos municipales de aquí, Linares. De la moción de Linares, exactamente. Muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos está a ustedes dando, porque la verdad que nosotros tenemos que cumplir con cuatro metas durante el año del programa de mejoramiento de la gestión municipal, en donde esta es la tercera etapa que estamos cumpliendo, en donde nosotros veníamos a difundir el tema que tenemos una demostración de alterofilia, el viernes próximo a las 19 horas, en el gimnasio Nacinome, en donde va a haber una presentación de alterofilia, en donde acá nuestro profesor, encargado de la sala de musculación, Alejandro Mendes, ¿quién vamos a hablar de mérito? Él le va a informar al respecto de qué es lo que se trata de la alterofilia. Perfecto. La alterofilia que la vimos bastante en Brasil, en las Olimpiadas. Gracias. Bueno, Alejandro Mendes, que es el profesor, ¿cómo te va? Todo bien, sí. ¿Todo bien? Oye, el otro día yo miraba lo que había en las Olimpiadas, uno llega a la casa, se toparon, se toparon 8, y veía que esos tipos levantan más de 200 kilos, y yo dije, ese le va a saltar, no sé qué, hasta la yugular. La vena horta. La vena horta. ¿Hay un riesgo en eso si uno hace mal la fuerza? Porque a mí me llueve, que a conciética puede ver todo ese asunto. Claro, efectivamente, este deporte, la alterofilia, o el levantamiento olímpico, como se denomina comúnmente, está llegando a unos límites insospechados para el ser humano. ¿Esto es más de 200 kilos? Claro, para la morfología del ser humano, se ha desarrollado en forma clínica tal vez, porque ya no es un deporte habitual, común. Los atletas son verdaderos atletas de laboratorio, para alcanzar estas cargas enormes que soporta el cuerpo humano. Claro, es que la tienen tan estudiada ahora, la persona tiene que tomarlo, abrir las piernas de tal manera, acá los brazos, levantar, y en qué posición va el minuto. Con mucha rapidez. La técnica es fundamental. De hecho, por ejemplo, los equipos norteamericanos han tenido problemas, porque ellos han apostado al desarrollo de la técnica. Más adelante, tal vez unos años más, se va a ver el resultado. Y se han quedado estancados en el desarrollo de la fuerza. No, por ejemplo, los asiáticos, los chinos, que uno ve que son finitos, pero con una fuerza enorme, que ha hecho que sean destacados. O sea, los tipos que eran medio flacuantitos, se levantaban 190 y tantos kilos eso. Por ejemplo, Básile del Exiem, que era el ruso, el enorme ruso de los años 70, tremendo gordo, ya no existen ese tipo de levantadores. Ahora son todos injutos, firmes, secos, por decirlo. Y no son muy altos tampoco. Claro, claro. Porque el alto tiene que levantar a 2 metros 50. A ese favor, a esos los bajitos. ¿Hay harto? Bueno, y eso lo vamos a eliminar. Ustedes también están... Claro, actualmente las autoridades han visto eso. El levantamiento es como hecho para nosotros, para los chilenos. Entonces, se le está dando bastante importancia. Van a haber unos campeonatos ahora en octubre. Hay harto auge y apoyo para este tipo de cosas. Por ejemplo, la sala de musculación, gracias a don Ernesto, gracias al señor alcalde. Nosotros estamos preparando ya la segunda versión de un campeonato. Bueno, él es el profesor de la sala de musculación, por eso que habla con propiedades. Exactamente. ¿Están preparando ya eso? Preparando, claro, ya lo tenemos casi listo para mañana. Menos mal que no trajeron las pesas, porque yo no hubiera estado haciendo... Habíamos pensado. Para la otra oportunidad. Ah, para la otra. O lo importante es, les damos la invitación para que vayan a asistir a la presentación que se va a hacer ahora, mañana a las 19 horas, en el gimnasio Nacindome. ¿Cuánto levantan aquí más o menos? No, no, estamos empezando. Sí, pero ¿de cuánto? Son grandes las ruedas, sí. Se ven impresionantes. Se ven grandes, sí. Top secret. Ah, top secret. Sí, claro. Aquí es mañana. No se puede decir... Incluso los atletas no lo dicen. No lo dicen. Es secreto lo que va a ir a levantar. Solamente el entrenador, ni siquiera los demás saben. Ah, ese nivel de... Claro, claro. Es totalmente secreto. No puede decir... Hacer una bomba atómica ya lo dice por todos lados. Es secreto cuánto levantan. Cuánto va a levantar. Es como le da para algunos. Lo importante es que esta disciplina deportiva es buena para los atletas porque le produce una explosión en su musculatura, ya sea para los atletas, digamos, de los 100, 400, 5.000, 10.000 y para los futbolistas del fútbol americano también usan mucho las pesas de levantamiento para darle más fortalecimiento a su musculatura. Ajá. Entonces eso es bueno porque, bueno, como lo dice el profesor, que cada vez se están dando nuevas novedades dentro de esta disciplina deportiva. Y por eso los invitamos para mañana para que asisten a ver este espectáculo que es la segunda oportunidad que tenemos porque hace dos años ya se realizó esta muestra pero ahora lo estamos haciendo más públicamente. Así que quedan todos invitados y también quedan invitados porque tenemos horarios de atención a la sala de musculación de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 12 horas y en la tarde de las 15 hasta las 21 horas. O sea, tenemos todo el día. Y tiene que hacer un poco de ejercicio antes porque si lo ponen ahí nomás y llega y levanta... No, no, claro. ¿Caliente? Claro, tiene que ser como una rutina de precalentamiento, de calentamiento, perfeccionar, mejorar la técnica, revisarla bien, con poco peso para después hacer la proeza. Es como la carrera de 100 metros. Tiene tanto preparativo para hacer... Claro, todo en un minuto, en un segundo. Ahí tenemos otra, en los 100 metros, el tipo ya está medido cuánto da el paso, cuál es el paso más largo y... O sea, hay una medición, no es que lo pongan a correr, no. Al final llega conversando. Claro. No llega ahí. Es interesante todo eso porque ahora todo se estudia cuánto da el paso, la fórmula, la forma de caminar. No es... Cada uno corre... Claro, no es una cosa que salga natural, sino que está todo bien estudiado, bien técnico, todo bien preparado. Todo programado. Creo que... No sé, ¿para dónde vamos a llegar? Pero vamos a llegar a un límite y después ya no se puede más ya. No, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos harto carrera de corrol, pero es bien promisorio porque el deporte como que le viene al chileno. Y se están logrando algunas cosas. Es bueno. Estamos poniéndonos más alto también que ahí no nos conviene mucho la alterofilia, pero... No, no, sí, está bien. El desarrollo corporal tiene que venir aparejado con una mejora de la población. Claro, cuando uno piensa, por ejemplo, en el vóleybol, hemos ido creciendo, nos ha ido un poco mejor. De hecho, aquí tenemos un par de campeones de ese tipo. Pero, antes, cuando recién se empezó aparecía el golpe, pero a alguien se le ocurrió bloquear y ahí ya cambió la cosa. No fue tan fácil. todo va evolucionando. Realmente a alguien se le ocurren cosas que... Porque antes se ponían ahí a esperar. De hecho, en la técnica de la alterofilia apareció un chino y cambió la técnica. En vez de dar el impulso hacia arriba, se agacha y la recibe abajo. Entonces, ahora están todos tratando de practicar esa técnica nueva. Lo que pasa es que el tipo de... Si levantó 10, 15 kilómetros más con esa técnica, hay que copiársela de inmediato. Porque el técnico de mesa cuando se jugaba así y después apareció uno jugando la paleta de la otra manera y entonces... ¡Ájale! Por ahí... Por acá. Y lo mismo pasó con el salto alto cuando se saltaba... Boca abajo y después apareció la técnica de la tijera. A mí me gustaba el salto alto. Y yo estuve en la transición de esa época cuando saltaba con la otra. Pero con la altura es suya. Usted salía favorito porque... Claro, un poquito más arriba. Y también hasta para jugar a la chita y cuarta me favorecía porque los chiquitos no querían jugar conmigo. Con una mano de 26 centímetros. Es increíble que en la esterofilia la mano también influye. ¿Ah, también influye? Claro, sí. Porque la tomada de la barra tiene que ser... Tratar de prensarla lo más posible. Entonces, un atleta con una mano más grande la toma más firme para poder jalarla. Si tiene la mano más chica se le hace más difícil. Se le rompala. Los pesos son enormes. Entonces, tiene que tener... Es bien... Importante todos los factores. Pero... O sea, la mano grande no solo sirve para tocar el piano. También, claro. Le da la octava y le sobra. Pero... El asunto es que si uno busca campeones no debe olvidar todo el... grueso de deportistas y de gente que está detrás de un campeón. Porque para llegar a eso hay que hacerlo masivo. Tiene que ir una gran cantidad... Claro, que llega mucha gente. Claro, por ejemplo, la sala de musculación nosotros atendemos gratuitamente. Ya. Y llega una gran cantidad de jóvenes. ¿Entre qué edades son los que más van? De todo tipo. Llegan hasta niñitos. Y tenemos un problema porque los apoderados, los papás no los acompañan, no se preocupan. Entonces a uno se le hace muy difícil atender los niños. pero igual los tratamos de atender. Incluso llegan personas... Ayer, o sea, toda la semana 88 años. 88 años y está haciendo sentadillas, y está tirando la ampolea. Entonces es una cosa que es muy bueno, muy bonito porque la sala atiende un ángulo de la población bien importante, amplio. No solamente los que van a levantar pesas, o sea, que quieren ser campeones, por decirlo, fisiculturistas. Claro, o sea, hay gente que va a participar porque... y por la salud, por el... van, corren un poco el atletismo, hacen unos 15 minutos, 20 minutos de trote, ejercicio, y después suben, hacen un ratito de musculación y completan su entrenamiento personal. ¿Estamos haciendo más deporte que en Linares, o no? Mucho deporte. Más gente que esté participando que no sea en un grupo de... Nosotros tenemos las puertas abiertas en los dos gimnasios, en el gimnasio Ignacio Guerrero Pinto, se hacen distintas disciplinas deportivas, se está preparando para todo. En el nacional, en el estadio, en las canchas atléticas. Sí, a mí lo que me preocupa a veces, por ejemplo, yo paso habitualmente por aquí porque estamos cerquita de alguna cuadra del canal aquí, nos miramos ahí, pero veo mucho las máquinas que están desocupadas, o sea, las máquinas están ahí, es cuestión que yo vaya y me ponga a hacer, ¿no? Cualquier persona la puede hacer uso de ellas, son para eso. Que haya en las plazas pero que ojalá esas estén ocupadas permanentemente, porque eso nos ahorramos una ida al hospital. Exactamente, para el futuro. Claro, o sea, si estamos haciendo un poco de ejercicio, que por lo menos corazón, que algo no, de vez en cuando que le pegamos una apuradita, aunque sea que caminemos, los chequeos correspondientes, no hace falta, no hace falta. Y hemos sacado muchos deportistas, nosotros por ejemplo, delante usted, se ha acordado de los bolivaristas, de los primos Grimal, ellos nacieron dentro de nuestra escuela, de nuestro gimnasio, porque su padre, don Jaime Grimal, desde niño, él empezó con Juan Arroyo a trabajar con ellos y ellos tenían, no sé, cuando llegaron de la edad de 10, 12 años, cuando estudiaban en el Instituto Linares y así también hemos sacado obviamente los técnicos, futbolistas, arqueros, por ejemplo, el arquero Colo-Colo, un niño muy alto, es de acá, de nuestra escuela, de la Villa de San Ambrosio, que dirige Rubén Pizarro. Qué buena. Ahora mismo apareció otro joven de parte de Atilio Tapia, un joven que, Iván Morales, ¿el que debutó en Colo-Colo? Es nuestro, imagínense, un tremendo niño. Entonces, esos niños van naciendo aquí desde nuestra escuela, desde los recintos partidos. Sí, yo conversaba con Atilio ayer, y me decía, me contaba las maravillas del igual, pelada, en el arco donde pegó, se la sabe por el libro. Claro. Es que te voy a invitar para que me cuente allá cómo está el asunto. Si no, hace días atrás hubo un cuadro angular acá donde estuvo la escuela de fútbol municipal, vino Rennes de Talca, Colo-Colo, y la Universidad de Concepción, en donde ahí se mostró también el niño, Iván Morales, y un niño que tiene recién 17 años, tiene un tremendo deporte y tiene muchas condiciones. Incluso cuando jugó el Mundial anterior, ahí, juvenil, estaba dando ventaja porque era su 17, él tenía 16, Claro, exacto. Bueno, estamos haciendo deporte y eso bueno, les agradezco que hayan venido. Y muchas gracias por la oportunidad que nos está dando usted para que difundir, que toda la gente vaya a hacer deporte y participe y que vaya mañana a presenciar la actividad que tenemos de alteración. horario entonces lo remitimos. Ah, 19 horas. 19 horas para que remojigan. Y las puertas abiertas están abiertas para todo. Perfecto. Néstor Chin, muchas gracias. A usted también. Muchas gracias por su atención. No hay excusas ahora. Alejandro, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.